Hola amigos del canal Sembra Max el día de hoy les voy a mostrar una pequeña diferencia entre embolsar el plátano y no embolsar el plátano Juan, me colaboras por favor para este lado si puedes enfocar un poco más este racimo este racimo ha sido embolsado previamente después de que el momento de que la flor salió de la mata aquí estamos viendo las dos diferencias entre un racimo que está embolsado y otro racimo que no está embolsado este racimo que está embolsado se puede ver que tiene una coloración más blanca y la calidad del plátano es muchísimo mejor porque el racimo como tal no está tan rayado y tiene un color más blanco, si estás enfocando el racimo y por otro lado el racimo que no está embolsado se ve que los dedos son más pequeños si podemos comparar este este dedo con este otro dedo, este es mucho más pequeño porque no se alcanzó a a crecer un poco más y la calidad del plátano sale muy diferente es una calidad más baja este color sale un poco, es un verde más oscuro mientras que este que tengo acá es un verde más claro y además el racimo está muy rayado o los dedos están muy rayados como pueden ver toda esta coloración negra es debido a que el racimo está rayado debido a los pájaros debido a las avispas entre otras cosas esta lona lo que hace en los racimos es aumentar un microclima dentro de ese mismo racimo y nos aumenta una temperatura de 5 a 7 grados lo que permite es que el racimo como tal o los dedos como tal se alarguen más y engrosen más y adquieran un mayor peso entonces esta es una de las características que tiene de embolsar el racimo una de las ventajas ya que embolsar un racimo es baja la inversión para las ganancias que tenemos entonces espero que les haya gustado la información y que les sirva este tipo de información los invito a que compartan el video a que le den like a nuestros videos y dejar sus descripciones o los comentarios en la cajita de descripción no es mucho más por el día de hoy espero darles ayuda hasta la próxima